Ruta PI En su sección, como vamos, presenta un interesante informe sobre patentes y diseños industriales en Colombia y además cuenta la historia de un joven colombiano con gran talento para los inventos. La revista ya cumple tres años informando desde la superintendencia a todos los interesados y expertos en la propiedad industrial. Bien, llegó la hora de responder a nuestra pregunta frecuente. Un televidente indagó acerca de qué se debe tener en cuenta a la hora de adquirir un servicio que tenga tecnología 4G. La respuesta la tiene el coordinador del Grupo de Trabajo de Supervisión, de Control y Vigilancia de los Regímenes de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones. Él es Fabio Andrés Restrepo. Buenos días. Lo que debe tener en cuenta un usuario al momento de contratar servicios con tecnología 4G son dos cosas. La primera, que los equipos móviles terminales sean compatibles con la naturaleza de esta clase de tecnología. Y la segunda, que en la ciudad en la que se encuentra el usuario exista una real cobertura ofrecida por el proveedor de servicios de comunicaciones. Pues hasta el momento en Colombia no existe una cobertura del 100% para esta clase de servicios. Mañana a las 8 de la noche en Señal Institucional, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, responderá preguntas de los televidentes en vivo y en directo. Este y otros temas en nuestro próximo capítulo de SIC TV. En el próximo capítulo de SIC TV conoceremos todas las facilidades que presta la página web desde la superindustria para los consumidores del país a propósito de los 25 años de la Red Informática Mundial o World Wide Web, la enciclopedia virtual que a través de dispositivos y que con solo tres caracteres puso el mundo al alcance de la mano. Desde ya la superindustria invita a los interesados en la propiedad industrial a que participen del foro sobre el Sistema Internacional de Patentes y Mecanismos de Cooperación que se desarrollará en Bogotá los próximos 24 y 25 de abril en el Hotel Marriott. En la página web de la entidad están abiertas las inscripciones. Y mañana domingo a las 8 de la noche, aquí por señal institucional, el superintendente de Industria y Comercio junto a sus delegados de Protección al Consumidor y Asuntos Jurisdiccionales estarán resolviendo las dudas de los colombianos sobre derecho al retracto según el Estatuto del Consumidor en el programa de la Presidencia de la República Urna de Cristal. Usted podrá comunicarse a través de las líneas 018-091-9969 a nivel nacional y en Bogotá al 566-2232. No es más por hoy, hemos llegado al final de SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden a hacerla por favor a través de nuestro correo electrónico, contáctenos a arroba sic.gov.co o a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba sic super, en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio. Y el usuario en Twitter de nuestro superintendente Pablo Felipe Robledo es arroba pf. Gracias una vez más por estar con nosotros. Esto es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras. ¡Gracias! 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 ¿De qué estamos hablando? De un acuerdo de precios. Obviamente entre amigos, ¿no? Nadie tiene por qué saber. Precios altos y fijos y controlamos el mercado. Y sin competencia. ¿Y los clientes? Señor empresario, denuncie los carteles. Superintendencia de Industria y Comercio.